Así que voy a vender algo, ¿no? Ah, para que la iglesia Martillo es fiable Pero prefiero vender esto Pero no voy a tener dinero ¿Dani? ¿No me puedes dar dinero o un objeto que me dé dinero? ¿Vamos? No, ¿vamos? Yo te voy a cerrar la puerta, Javi Deja de paje de arte a escondida, cabrón Cabrón, tío De la Virgen, estoy rezando, Dios mío Ahora que el Kimi no nos ve Ahora que el Kimi no nos ve Listo Sí, que yo, ya, 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 ya Pues ahí, ya, por favor Mogi me cojones Estoy vendiendo Estoy vendiendo Eres peor que una tía, ellos Este cuchillo Yo la vi los de otoño Aquí os voy a dejar algo, 50 dólares Yo os voy a dejar 50 dólares Se me ha quedado, vale Mejorate lo que me Mejorate lo que me Y para el de esto ¿Qué? Al de rayo Al de rayo, ve como es Verdad Y con eso ya no rucha el juego, ¿eh? Uno de rayo, otro de juego Yo, tío Que Carlos lo vais a dar Que los mete de una puta vez ¿Ves con una tía? ¿Y a qué quieres, Javi? Que no ve quién es Ahora No tengo dinero para mejorar el machete Pero vamos, este es el machete, básicamente Perfecto Vale, que estáis ahí Vale, que estáis ahí He vendido la mitad de la alma que tenía Y aquí, ¿qué hay que hacer? Arrgh, arrgh Ah, empúgalo, hijo Púgalo, hijo Chau, chau Tengo que contar ¿Lo empúgalo o no lo empúgalo? Uy 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 Tú de aquí no sales Bastardo Venga, vamos Ehhh Ah Sí, pega bien Me lo cargo yo Espera, me lo cargo yo Espera, me lo cargo yo Oye, que le doy un machete a eso Toma ¿Hm? Ha explotado No ve con el electrocho que no hay problema, ¿eh? Sí, a lo menos me echo los mates No me refiero a... Vos tóxica No me refiero a... No me refiero a... Oye, por lo de tóxica Me lo debería de haber hecho yo Oye, por lo de tóxica ¡Vamos a ver! Es que lo ponen no es... Es llevarle antibióticos pesados sin amor, madre mía. ¿Y cuáles son armas de una mano? Todos los que tú llevas, Dani. ¡Una masa! ¡Una masa! Toma por culo cuchillo. ¿Se puede aumentar daño de armas de una mano? ¿Mi arma es contundente, Kime? Dani, si es una masa o algo así, sí. Maza fiable. Gracias, tía. ¿Otra misión? Yo veré con lo que le ha pasado a la niña. Absolutamente. ¿Puedes encontrarla? Hay aún más misiones ahí, ¿eh? ¡Coger esto! ¡Maza dañina! Maza dañina. ¡Es dañina! No pienso escuchar lo que tú dices. ¡Estás atascado yo! Vale. Ponme mi postro. Nadie me dijo que ellos lo ven a estar ahí, estén muertos. ¡Hazla de la vida! Dios sabe qué es ahí, pero no es aún más, mis amigos. Dejad de hablar. Y yo, Javi. Sábe darle espacio. Sábe darle espacio, pero... Yo quiero los motivos, ¿sabes? Este que quieres? Ah, que es un armaceno. El armaceno para la familia. un y en el que en el que en el que en el que esto como no ahora esto la verdad es que el almacén que le tengo metido el revólver a la italia el revólver se lo dio al malta sin bala voy a leer por eso la práctica como tú no me da la estrella intentó que la abriga y te hoy que viene aquí una hora de pegar con el nuevo arco apatado pero te da oro por euro o? te da te da tio puta tio puta solo se puede usar una B solo se puede usar una B a la mierda intercambia conmigo tio intercambia conmigo tio intercambia contigo que hay fruta a ello que hay fruta a ello agarrame las pelotas vamos vamos o que? vamos aqui yo cuando quedais? yo que es de noche vaya yuyu cuerpo deshidratado vale que es esto? alcohol vamos a ver bueno me ha dado dinero que pasa aqui? uy que esta este dia este dia este dia aunque aqui no cae porque lo llueve que de lado y eso si esta currado nos cubre el de esto por aqui llueve ya eso es para mi espada eléctrica le viene bien no? te la ha hecho la eléctrica al final o que? te la ha hecho la eléctrica al final o que? misiones 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 vamos a hacer la misión secundaria no? si que nice atencion al detalle de que si esta lloviendo la hoja roja no esta roja no? pero si la metes en el agua sigue roja la que? sabe que unos dias esta buen inspirado y otros no bueno, que por aqui? un bastardillo es un pueblo la casa la casa ¡Arcarde! Suena a gente hambrienta. Suena a gente hambrienta. ¡Uff! Aquí hay unas cuantas zombies, ¿no? Todo es al suelo. Coño, que no me he pinchado, puto. ¿Esta es la eléctrica o la...? Ese era... ¡Ah! ¡Chia! ¡Tomo! ¡Ah! Coño, quítame. ¡Ah! Me quitaba los calambres tuyos, ¿sabes? Yo voy a coger la energía que había que traer. Pues que basura, tío. Aperitivo. ¿De coño? ¡Pong! O tampoco con bench eléctrica aquí me he visto. ¿O tampoco con bench eléctrica aquí me he visto? Si el electrocutor no yo. Si, en el caso es por culear a los demás, eh. ¿Quién por aquí, tío? Hola, ¿qué tal? ¡Uy! No le he dado. Sí, lo he notado, dime que no le has dado. ¡Ah! Bueno, no more. ¡Zombie, yo me he atacado! ¡Oh! Le he dado sin cara. Yo había dejado atrás 300 dólares. Yo había dejado atrás 300 dólares. ¿Dónde? Lo has cogido todo, ¿no? Lo he cogido aquí medio. Claro, ya lo he cogido aquí medio. Y atrás. Yo todavía no estoy adelante. No, pues nada, pero por aquí era donde empezaba la campaña del otro, ¿no? Sí. Juegos en viejo. No te doy nada. ¡Ah! Yo la he tratado de caer desnotas y la que me arde. ¡Ah! ¡Pues de encima de lo que arde, Javi! ¿Ah? La masa se hable. ¡Hostia, la masa, ¿no? ¡Qué buena! ¡Ah! mío rodado por la cabeza pero con el todo adiós que a ver el otro lado no aquí hay arco y el gozo al arco preparato para reparar bueno para parar el cual alcalde a lo mejor mente han dicho el cual está más a la mejor mente el pinche o qué suena suena sombrero de esta monta sepó con máscara hubo y una máscara de ser yo por la ventana en algún lado mejor que yo ahí hay acosados camberos de comisaría aquí hay una misión venido o no? vale yo he corre para allá que ahí hay problemas no? tía estoy lleno de vida me voy me he cagado un tubo de vida me ha dado me ha matado tío me puede revivirme? tranquilo que soy de morollo soy un flank vale vamos para allá hola quiero pisarle coño quiero pisarle al pobre yo que soy inhumano aquí hay una misión vení aperitivo aquí hay una misión andan hija aquí tío aquí tío tío aquí tío 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 salada quería te bendiga después voy a ir a la iglesia ¿y quién? voy a ir a la iglesia misiones última voluntad sangre fría me da que por aquí no tenemos que ir sí me marca por aquí está el comisario allí que estaba diciendo por favor me muero voy a subir por aquí ok al investigue uy que viene la sangre que están muy grandes eh ay que me coge javi javi está bien? sí no sé nada cosa mala por aquí y yo ¿por qué coño? ah javi tío ¿qué? que me has tirado ¿sabes? aquí abajo solo sin nadie que me ayude si me bajo aquí no me... no vale está aquí oh otra vez muerto tío has caído tú solo yo no puedo empujar a nadie mira que lo he intentado a veces bueno estoy aquí no es eh bueno yo estoy en la iglesia ¿sabes? ¿entregó la misión o qué? no yo estoy en la iglesia ¿sabes? no vamos a ver qué hay por aquí porque tengo que volver de alguna forma nueva misión el gato en el tejado ¿os ha salido? vale mira como tenga que coger un gato todo vamos a viajar por aquí no hay nada nike 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 ¿está olikao te levante por favor ¿Dónde estáis? Estamos, Dani... Tienes que ir por el otro lado, has podido soltar a Javi, ¿no? ¿Qué? No, no Podíais venir a ayudarme No sé ni dónde estoy, ¿sabes? Estamos muy lejos Vamos por aquí Javi, por aquí Vamos a venir por aquí Madre mía, los del pueblo están más forrados que los ricachones del resort, ¿sabes? Los vidis del hotel tienen 20 dólares, los muertos hambre del pueblo Y aquí hay muchas cosas, tío Yo no sé dónde estoy, ¿sabes? Estoy súper perdido Estamos yendo, Dani Uy Javi, eso es de Nobs No es de Nobs Por aquí Se ha dejado... El alma, ¿sabes? El espíritu y todo Espera, aquí se puede buscar ¿La basura? Vamos a buscar Bueno ¿Dani está a la derecha? Dani, venga, vente para acá, que vamos a ir por donde deberíamos ir Hola Te presento a la cuchillada Y ahora te piso No le he pisado nada, hasta que he pillado el nota Y yo ahí veo, yo fuego, ahí veo números ahí dentro, ¿sabes? Sí, sí, es que tenemos que ir para allá Pero esta escalera, ¿dónde lleva, tío? Da igual, tío, hay demasiados sitios, ¿sabes? Si no hemos explorado la zona donde hemos estado, tío, antes, ahora ¿De dónde lleva, dice? Claro, porque se me ha vuelto muggear el mapa, eh, que lo busque Hombre Hombre, 80 euros está bien paga por el juego, hombre 80 Uy, mira, un ladrillo No Hombre, puta Yo, 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 que mentira, mentira Ejejeje Porque hay aquí ladrillos, tío, ¿quién quiere un ladrillo? Además, un ladrillo es un bloque de estos, ¿sabes? Un ladrillo es lo que voy a soltar yo dentro de un rato Y yo, que poca fuerza tiene a China, chaval Venga, ya estamos, deja de hacer gilipolleces ¡Pues toma! No, no, se ha caído crack Qué hace, eh Quería cogerlo, no, gorrino No me vas a tirar, Dani Y bengala No me vas a tirar Hay aquí más ladrillos, creo Voy a aguar el fuego o qué Yesta, venga, ahí yo me voy a dejar de bajar con ella NO ME MATA Por tirarme, ¿sabes? Pero niña, joder Es que, hombre, claro, si te... Si te tiras con los dragones Me parece normal, ¿sabes? A montón de jabillas Está ahí el auténtico Zambi Dándolo todo Me has bajado media vida a caerme desde Menos de un primero, ¿sabes? Si, por eso me he matado, ¿sabes? No, no, no Hay que venir por aquí No Atrás de ahí de una misión Atrás de ahí de una misión Tenemos habitué yo a ver dónde está la misión esa A ver la misión allí ¿Cómo entrar, no? Por, no sé ¿Habéis podido entrar? No Si Mira Mira, aquí ha habido una misión No me digas No me digas ¿Qué pasa, manchote? ¿Crees que? ¿Crees que? ¡Puñaz! ¿Crees que? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¿Ya no hablas más o qué? ¿Tú? ¿No se quedan muertos? mire, este lo mas vamos a matar con sigilo para iarra cara como aguantas este man y yo, tengo que comer vamos a desconectarnos dippban nos vemos pronto ada Qualm ahora el char um Ratni ¡Ahora!